Hector Salazar, directivo de Macaraz, expresó sobre las jugadas polémicas que ocurrieron en el partido ante 9 de octubre en el Estadio Modelo. Los robos en Guayaquil están terribles, se ven a diario en los noticieros, tengan cuidado por favor. Es un punto importante ante todas las circunstancias que se dieron. Presentamos una queja enérgica frente a la comisión de arbitraje. No se puede seguir con estas equivocaciones tan grandes y evidentes. Publicó el directivo ambateño a través de su cuenta de Twitter. Alexander Domínguez será convocado a la tri para la triple fecha eliminatoria de septiembre. Así lo confirmó el departamento de prensa de Cerro Largo Fútbol Club en sus redes oficiales. Recordar que el entrenador de la selección estuvo en Uruguay observándolo en el partido donde enfrentaron a Cerrito y Domínguez fue titular. La Federación Ecuatoriana de Fútbol incorpora al ex árbitro argentino Héctor Valdazzi como asesor de la Comisión Nacional de Árbitros. Valdazzi de 55 años llega con el objetivo de potenciar el nivel técnico del arbitraje ecuatoriano para brindar espectáculos de mayor calidad y competitividad. El ex referee cuenta con amplia experiencia en su carrera, ya que dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Copa América, Copa del Mundo Sub-20, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, entre otras competiciones de talla mundial. El trofeo de la Copa Libertadores llegó a Guayaquil. Amstel y Ecuador, en conjunto con la Comebol, realizarán este lunes un evento en el Malecón 2000 para exhibir el trofeo del torneo más importante del continente a nivel de clubes. La Copa original solo estará un día en el país. Por la jornada 6 de la Segunda División del Fútbol Español, el Ponferradín, equipo donde milita el ecuatoriano Quique Saverio, goleó 4 por 0 al Málaga en condición de local y recuperó el liderato del torneo de ascenso. El atacante ecuatoriano estuvo entre los emergentes e ingresó al minuto 54. En Bélgica, por la jornada 8 de la Júpiler Pro League, el Jeng de Angelo Preciado venció 2 por 1 al Cintrudiense. El lateral derecho ecuatoriano volvió a la titularidad tras superar una lesión y tuvo una destacada participación al asistir en el gol con el que empataba el Jeng. Preciado jugó hasta los 87 minutos. De momento el Jeng se ubica en la tercera casilla de la tabla. Nos vamos a Brasil, donde el Sao Paulo venció 2 por 1 al Atlético Goianiense en el Estadio Morumbí por la fecha 21 del Brasileirao. Robert Arboleda volvió a la titularidad después de varias semanas por una lesión. El defensa tricolor disputó los 90 minutos dándole seguridad a la saga del equipo paulista y Jogo Rojas no fue parte de la convocatoria. Mientras que en el Brasileirao 2, el Vasco da Gama de Jonjairo Sánchez empató a 1 ante el Cruzeiro. El lateral ecuatoriano estuvo en la banca de suplentes, pero no tuvo actividad en este cotejo. Ahora nos vamos a Bulgaria, donde el CCK Sofía con Jordi Caicedo de titular venció 4 por 2 al bote Bratza por la fecha 8 de la liga de dicho país. El CCK es cuarto a 4 puntos de líder. Debut de Piero hincapié en la Bundesliga. El central ecuatoriano de 19 años ingresó a la variante el minuto 51 en el partido en el que el Bayern Leverkusen le ganó 3 por 1 al Stuttgart por la fecha 5 del torno alemán. Recordar que Piero ya tuvo participación en el Leverkusen en la Europa League. En España, por la fecha 5 de la liga, el Villarreal de Pervis Estupiñán empató sin goles en su visita al Mallorca. Unai Emery le dio la confianza al lateral izquierdo ecuatoriano que arrancó en este partido de titular y jugó 73 minutos. En México, por la fecha 9 del torneo, Toluca goleó 3 por 1 al América. Michael Estrada fue titular en la victoria de su equipo y jugó hasta los 59 minutos, mientras que en las Águilas, Renato Ibarra no fue considerado porque se está recuperando de una lesión. Con este resultado, el Toluca es segundo en la Liga MX con 20 puntos, al igual que el líder América, pero con menos gol diferencia. Cruz Azul venció 2 por 0 a Querétaro. Brian El Cuangulo abrió el marcador para la máquina cementera al minuto 41 tras aprovechar una mala salida del Querétaro. El delantero ecuatoriano fue reemplazado al minuto 61 del compromiso, mientras que Jefferson Montero no fue considerado en el cuadro de los gallos. En actividad de la Liga Pro, festín de goles en Riobamba, ya que Mushu Bruna goleó 5 por 2 al Olmedo. Doblete de Giordano, doblete de Miguel Ángel Murillo y gol de Wagner Delgado para el Ponchito, mientras que Kevin Rivera y Renny Cabezas descontaron para el ciclón. Técnico Universitario y Manta Football Club empataron a cero en el Bellavista. Destacar que el partido fue suspendido cuando faltaban 15 minutos para el final por falta de luz. Se esperó casi un tiempo entero de juego para que se reanude el compromiso, que terminó sin goles. En el cierre de la jornada 7, en lo que significó el partido de la fecha, Liga de Quito venció 3 por 2 a Emelec en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Al minuto 3, Ordóñez en contra ponía en ventaja a los azules. Al minuto 20, Santiago Escoto igualaba el marcador para los salvos. Por su parte, José Ceballos al minuto 31 nuevamente ponía en ventaja a Emelec. Pero solo 6 minutos después, Kevin Mercado anotaba el 2 a 2 en un primer tiempo lleno de emociones. Ya en la segunda parte, Andrés Zamordóñez se reivindicó con el equipo tras anotar el gol del triunfo por la vía del penal para el cuadro de Pablo Marini. Con estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Independiente es el líder con 19 puntos. Emelec no pudo recortar distancias y es segundo con 14 unidades más 8 de gol diferencia. Liga sumó de 3 y es tercero con 14 más 6. Guayaquil City tiene 13 puntos en el cuarto lugar. Y 9 de octubre, Fútbol Club, que apunta a torneos internacionales, es quinto con 12 unidades.